Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde su canal nicaragüense, saludos desde Nicaragua hasta todos los países del mundo que ven este su canal nicaragüense, que están conectados ahora mismo y bueno, les agradezco muchísimo a todas las personas que han venido suscribiéndose vamos subiendo, vamos subiendo los números, los suscriptores y eso es gracias a ustedes que todos los días comparten estos videos con sus amigos, con sus familiares espero que no se han perdido el video de la isla hermosa de Corinto o Puerto Corinto el puerto más importante de Nicaragua, claro que sí, muy precioso, muy lindo, bien limpio cómo no apreciar la belleza y les tengo pendiente varios videos, unos restaurantes, unas tomas lindas, preciosas del pacífico, del muelle, de las personas pescando, de las lanchas, el montón de lanchas a las orillas de los muelles así es que estén atentos a este su canal nicaragüense y suscríbanse, denle clic a la campanita para que se activen todas las notificaciones y hoy estamos, hoy estamos aquí, lo prometimos, lo prometimos amigos estamos en Santiago de los Caballeros de León, ¿qué les parece? ¿qué les parece? y bueno, les voy a hacer una pregunta, les voy a hacer una pregunta bueno, su último día, uno de los poetas más importantes, uno de los poetas más importantes o por decir así, el más importante de Nicaragua, el más influyente o el poeta más brillante le llamaría yo bueno, aquí, aquí vivió su último día, quiero que me digan cómo se llamaba cómo se llamaba ese poeta, cómo se llamaba ese poeta yo creo que todos nosotros deberíamos de saberlo, todos nosotros deberíamos de saberlo cómo se llamaba ese poeta nicaragüense que es reconocido nacional e internacionalmente así es que los nicaragüenses debemos de sentirnos orgullosos debemos de sentirnos orgullosos de ser nicas, de ser nicaragüense claro que sí, y bueno, aquí mostrándote estas hermosas imágenes de León ya hemos hecho otro video de la catedral con todo su diseño neoclásico, barroco y bueno, tenemos muchos, tenemos muchos videos de noche y bueno, espero que te guste este video espero que lo compartas sinceramente, primera vez que pasaba por este lugar primera vez que pasaba por este lugar porque quería hacer un recorrido diferente en este su canal nicaragüense siempre te llevamos videos nuevos videos novedosos, originales, amigos vean que hemos pasado por muchos lugares no solo en Managua, yo les decía y les digo siempre no solo hacemos videos de los barrios bonitos de todos los barrios que sean vamos a grabarlos tal cual para que ustedes vean y conozcan lo bonito también todos los lugares hermosos que tenemos en Nicaragua y vean ustedes estas imágenes de León siempre transmitiendo esos mensajes hay muchos suscriptores que nos comentan y me alegran muchísimo que bueno que fomente que se mantengan las calles limpias en cada uno de los videos que siempre lo vean y eso es así amigos siempre lo vamos a decir claro que sí queremos que estos videos cuando las personas los vean en otros lugares pues les encante, les encante, les encante y los compartan les quiero decir también que tengo próximos otros videos me encontré también están viniendo muchos turistas les cuento muchos turistas de Canadá, de Francia de hecho me tropeé con un amigo que es de Francia y andaba por el sector bueno les voy a dar una pista quiero que me digan más o menos a ver si la pegan por ejemplo a las 7 de la noche a las 7 de la noche por el sector de carretera Masaya hay un lugar muy bonito que se aprecia bien que se aprecia bien ya de noche de noche que se ve eso eso tremendo así es que me lo encontré yo no hablo francés lógicamente pero sí quiero aprender quiero aprender otro idioma y el francés pues no no lo veo muy complejo y bueno ahí el turista me dijo que si lo podía llevar y yo le dije amablemente que sí claro que sí los nicaragüenses somos hospedadores claro que somos amables y andaba yo ahí ese día fue algo estupendo fue algo estupendo sinceramente y lo llevé a ese lugar porque teníamos que entrar como un kilómetro más o menos hacia adentro y de allí pues nos quedamos observando ese magnífico lugar por carretera Masaya antes de llegar a Nindiri con eso les digo todo vamos a ver vamos a ver si ustedes saben donde anduve y bueno tomó hermosas imágenes y bueno nos hicimos contacto tuvimos nos hicimos amigos pues quedamos de contacto por whatsapp y eso es bonito amigo eso es bonito que los turistas que cuando vengan a Nicaragua y si usted les puede ayudar porque a veces ellos ellos también quieren ahorrar plata quieren ahorrar dinero y bueno por qué no echarle una mano ahí estuvimos hasta las 7 y después él tomó un microbus hacia Granada hacia Granada amigo hasta tengo fotos bonitas preciosas y bueno espero que ustedes también así sean sean cariñosos con las personas que vienen de otros países a conocer nuestra bella Nicaragua bueno les digo tengo videos preciosos donde bañarse donde pasarla bien en este verano que está haciendo mucho pero mucho calor en Managua amigo está haciendo mucho calor ya vieron los videos de Giluá ya vieron los videos de Giluá los vieron me imagino que sí verdad me imagino que sí me imagino que los han visto y bueno hablando un poco de León es un municipio una ciudad de la República de Nicaragua cabecera del departamento de León y se localiza a 90 kilómetros al noreste de Managua y se asienta en las orillas del Pacífico teniendo 18 kilómetros dos playas les quiero decir que estas dos playas son fabulosas una de ellas la conocí hace años igual como Puerto Corinto que eran como 10 o 15 años que me acuerdo que había llegado a Corinto y tenía así alguna alguna idea de cómo era Corinto pero ahora que fui en este viaje pues me sentí muy contento me sentí muy contento y vamos a grabar la playa de Poneloya claro que sí que está cerca de León está cerca de León Poneloya y las peñitas las peñitas estas dos playas son hermosas son preciosas les quiero decir que vamos a hacer vamos a hacer ese video vamos a hacer ese video claro que sí para todos ustedes que están suscritos a este su canal nicaragüense León fue fundada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba otros nombres que le han puesto esta ciudad es la ciudad universitaria la ciudad metropolitana cerebro de la nación cuna de la civilización cuna de la civilización nicaragüense primera capital de la gran Nicaragua y bueno amigos aquí me despido aquí me despido de todos ustedes espero que te haya gustado que te haya gustado este video que lo compartas con todos tus amigos y tus familiares recorriendo un poco las calles de León la ciudad universitaria ciudad metropolitana así es que te espero en un próximo video desde tu canal nicaragüense aquí nos encontramos a un señor que vende unos ricos raspados que jamás lo habíamos probado jamás lo habíamos probado así es que te dejo el video te dejo el video al final de este nos vemos desde su canal nicaragüense gracias Gracias por ver el video.